Un coligo es muy delgado y muy fácil de quebrar Pero si juntamos varios son difícil de domar Pero si juntamos varios son difícil de domar Si se une el campesino, el minero, el pescador Si se une el campesino, el minero, el pescador Todos los trabajadores son un brazo y una voz Todos los trabajadores son un brazo y una voz Ya en los últimos tramos de nuestra programación Siendo las 8.46 minutos Le decimos que estamos en Hablemos de Cooperativa Es una empresa que todos debemos conocer Por la 98.1 FM La Nueva Vamos a saludarlos para hacer el pase Con Guillermo y Carlos Muy buenos días, Guillermo Buenos días, ¿cómo están? ¿Cómo amanecieron? Feliz sábado No llueve, eso es lo importante Sí, así es Se está preparando de todas formas ¿Ustedes cómo están? ¿Qué tal la semana? Muy bien, hola Guille, hola Carla, ¿cómo están? Bueno, le trajimos aquí Pero ahora nosotros le vamos a interrogar a usted Dale, buenísimo Vamos a cambiar el oro de los... Estamos en su espacio Sí, vamos a cambiar el oro de los factores Dale El tema es así Tenemos... Nosotros estamos haciendo un curso Y... De formación docente Y nos llegó un mensaje muy inquietante Que el colega nos va a leer ahora Y después voy a hacer un breve comentario, Guillermo Y Carla sobre nuestra preocupación al respecto Con este cambio de gobierno Y sobre los últimos acontecimientos que estamos viviendo Y ahí si vos nos vas a comentar justamente lo que oí Fuera de los micrófonos estuvimos conversando Siempre sabiendo, respetando tu tiempo Porque después si es que no excedemos Se ha responsabilizado usted Queda aclarado Queda aclarado Está en el contrato Bueno Dice, esta es una carta, un correo que hemos recibido desde nuestra escuela El curso que estaba comentando a la colega Queridos colegas Hemos transitado juntos este espacio de formación Para convertir el sueño del derecho a la educación de niños Jóvenes y adultos En una realidad que se materializa en la escuela de cada pueblo De cada paraje, de cada ciudad La formación permanente universal, gratuita, en servicio Centrada en nuestras escuelas Y constitutiva del trabajo docente Fue asumida por el Estado Nacional Los estados provinciales y los sindicatos docentes Como un compromiso común Que no solo resignificó el lugar del Estado como garante de derecho Sino que también volvió a centrar la tarea de educar a todos De nuestras instituciones educativas Y a considerar al colectivo docente Como protagonista de los cambios necesarios para lograrlo Nuestra escuela simboliza el compromiso De lograr trascender la concepción de la formación permanente En función de requerimientos individuales De una carrera profesional asumida en solitario Su eje lo constituye la institución educativa Como realidad compleja y permanente transformación Combinando la formación situada y colectiva Con las trayectorias formativas individuales De los docentes de nuestro país Sabemos que queda mucho trabajo por delante Se trata ahora de profundizar los lazos de confianza Ya iniciados Las discusiones encaradas Las búsquedas de respuesta ante cada situación En la que juega la inclusión de una persona en la escuela La incesante y diaria construcción de la calidad educativa Como cierre de esta etapa Hemos elaborado un informe de gestión del trabajo desarrollado Por el Instituto Nacional de Formación Docente Al que pueden acceder Este documento es testimonio del esfuerzo y compromiso colectivo Del que podemos sentirnos orgullosos Continuar con los avances y logros conquistados Y profundizar los procesos reflexivos Formativos y de cambios Y mejoras ya iniciados Depende tanto del sostenimiento y fortalecimiento De las políticas públicas Como así también de cada escuela y su colectivo docente Lo que hemos asumido hasta hoy La responsabilidad de conducir este proceso Y a todos aquellos que nos acompañan Agradecemos a cada uno de ustedes El profundo compromiso asumido Y los alentamos a recuperar lo transitado Para seguir escribiendo juntos El futuro de nuestra escuela Verónica Piovanni Walter Wallace ¿Qué más Liz y Wagner son los que firmaron esta obra? Esto viene un poco, compañeros, a nuestra inquietud De que si este programa de inclusión e igualdad educativa Va a continuar con el nuevo gobierno o se va a cortar Y cuando recibimos eso, pues la primera impresión fue Ay, esto se corta Y sería una lástima Porque si bien no es la solución a los problemas de la exclusión de los jóvenes educando De todos los niveles, verdad La abandono Y es un gran programa Tanto a la formación docente Porque como es gratuita Antes teníamos que formarlo Pero teníamos que pagar Y aquí viene todo esto Y tu invitación para que compartan con nosotros estos últimos momentos Y el antepenúltimo, penúltimo programa también Asume Macri, la presidencia Sí Y no llama a reunión, a sesiones extraordinarias del Congreso ¿Qué implica eso? Que durante todo este periodo, 100 días o hasta marzo Que se habiliten las sesiones ordinarias del Congreso Se va a manejar con decretos de necesidad y urgencia Así es Ahora bien, mi pregunta ¿No estaríamos entrando en una suerte de que esta nueva presidencia Asume el poder legislativo de nuestro país? Es lo que se comenzó ya a especular Desde que comenzó la campaña de esta alianza Que se ha creado con distintos partidos políticos de la oposición Solamente para comenzar a gobernar por necesidad y urgencia Porque a pesar de que se van a abrir en marzo las sesiones ordinarias De todas formas este gobierno actual va a seguir con los decretos Y decretos por la cabeza Nada bueno quizás para nosotros que estamos en los medios de comunicación Porque el día de ayer nada más sacó más de 50 decretos en un día Y esto es lo que realmente Que va a ganar Macri entonces a Menem Está preocupando y mucho Porque uno de los decretos se refiere justamente a la ley de servicios de comunicación audiovisual A la creación de la AFCA Que gracias a eso nosotros radios comunitarias de toda la Argentina Y también el foro argentino de radios comunitarias está existiendo Porque en la época de Menem nosotros no teníamos voz No teníamos participación Queríamos hacer un programa periodístico Y no te permitían porque venía la censura Y esta ley de servicios de comunicación audiovisual Nos dio más libertad Recordemos que la presidenta Cristina Fernández de Kirchner Sacó de circulación Las calumnias e injurias de los periodistas Y también tuvieron muchísima más libertad Ahora Todo esto Vuelve atrás Con estos decretos De eliminar la AFCA Y eliminar también a AFTIC Para que se cree otras oficinas dependientes Y así obligar al presidente de la AFCA Que es Martín Sabatella Que renuncie Cuando todavía no se llevaba a cabo la ceremonia De la asunción de Mauricio Macri Se comenzó a llanar la AFCA Para secuestrar papeles Y quien lo hizo Lo hizo el medio monopólico que es Clarín Sabemos que no solamente el kirchnerismo Ha luchado contra los medios monopólicos Sino que también Querían Descentralizar esos grandes grupos monopólicos Así también las radios pequeñas como nosotros Podíamos crecer y estar en competencia Para la gente Y ahora vamos a ver Qué va a pasar Estamos siguiendo paso a paso Con la lucha Con la reivindicación Y con Vamos a seguir defendiendo Esta ley de servicios de comunicación audiovisual Soraya La directora de la radio FM La Nueva Está en estos momentos en Buenos Aires Ayer se realizó un abrazo simbólico A las instituciones De la AFCA Y por supuesto Vamos a seguir luchando Y ahora También esperemos que la gente Que nos acompañó Que le dimos micrófono Durante todo este tiempo También nos ayude En esta lucha Porque Me acuerdo Cuando salió La ley de servicios de comunicación audiovisual El grupo monopólico Clarín Sacaba spot Diciendo Vamos a desaparecer Con la ley de medios Vamos a desaparecer Le tiraban Las 24 horas Con esos spots Y bueno La gente comenzó a creer un poco De que sí De que con esa ley Estaba mal hecha Porque Clarín iba a desaparecer Que iba a ser una censura Cuando fue todo lo contrario Ahora Si es que Sacan La ley de servicios de comunicación audiovisual Los que vamos a desaparecer Vamos a ser nosotros Porque Si en una radio comunitaria Y no comercial No vamos a tener un fondo Para comenzar a subsistir Para pagar a los empleados Y el objetivo social El rol social El rol social es fundamental Es como un problema Carla Si ¿Querés Hablar? No Nada más que lo Estar Digamos De acuerdo con lo que dice Guillermo Que Que es muy importante La lucha Que Que estemos todos En El mismo lado Para Para poder continuar Porque la verdad es Los medios pequeños Nos cuesta mucho No es fácil Nos apoyan Los grandes medios Y Sin el apoyo de la ley Es difícil Ser escuchados Bueno compañeros Esto es Hablemos de cooperativas Cuando hablamos De educación cooperativa No solamente Tocamos Los temas Referentes A las cooperativas Sino también Estos temas Que están directamente Relacionados Con la sociedad Y como dijiste vos Hoy Con la supervivencia De las radios comunitarias Y el rol social Que cumplen FM 98.1 Es Una escuela De educación cooperativa Les entregamos Compañeros El programa Seguramente Van a profundizar Más el tema Y hasta el sábado Que viene Nos reencontramos Aquí El sábado Que viene Es su último programa Así es Vamos a traer Sanduchitos Vamos a traer Opa Champán Vos nos trajiste Para festejar Tu cumpleaños Estamos con fácil factura Estamos con fácil factura Pero factura Factura Eso que podemos Bueno Así es que Nos despedimos Muchas gracias Y por supuesto Ya bienvenido Para el permitido Fin de semana Estamos con los Conventores Hasta el próximo sábado Muchas gracias Un coligo es muy delgado Y muy fácil de quebrar Un coligo es muy delgado y muy fácil de quebrar, pero si juntamos varios son difícil de doblar. Si se une el campesino, el minero, el pescador, si se une el campesino, el minero, el pescador, todos los trabajadores son un brazo y una voz.